Oye, un consejillo. Pase de temporada, se paga solo en 10 visitas, ¿sabes? La gente no entiende la diferencia entre la sidra de manzana y el jugo de manzana. Pero yo tengo un truquillo para recordarlo. Si es claro y amarillo, seguro que es juguillo. Si es turbo y picosón, es sidra, muchachón. Ahora hay dos excepciones a la regla. Tú quédate si quieres, yo me voy. Cuando se usan manzanas de fin de temporada. Y por supuesto, en Canadá el asunto es al revés. Ángela María, voy por un poco de sidra.